Corillo, en este video tengo solo una misión y es darle toda la información para que puedan comprar el próximo color que viene de la Adidas Bad Bunny Vocal Low Vamos a darle ¿Qué está pasando Corillo? Yo soy Gabo García, bienvenido a mi canal de YouTube donde usualmente hablamos de tenis y todo lo que lo rodea, deporte, moda Y hoy no es la excepción porque hoy voy a estar dándole toda la información que tenemos disponible para el próximo color de la Bad Bunny, la Adidas Bad Bunny Vocal Low, que en verdad son las Adidas Bad Bunny Vocal Low, son un super nombre Pero ya habíamos hecho un video anteriormente sobre esto, pero ya tenemos fecha concreta, ya sabemos la historia detrás de la tenis, ya sabemos cómo la vamos a poder comprar So, quiero hablar de todo eso en este video Pero antes de ir a todo eso es bien importante que te suscribas, suscríbete, darle a la campanita para cada vez que Gabo tire estos videos o tire un podcast o tire un unboxing Pues te alertes, como que de manera de algo, Gabo tiró contenido, déjame chequear, suscríbete y le das a la campanita Bien importante también, redes sociales, el blog de Gabo, Instagram y Twitter, me sigues por allá y ese es mi día a día, me siguen por allá, Instagram y Twitter Ok Corillo, al momento de grabar esto, han pasado 3 días desde que Adidas, en colaboración con Bad Bunny, hicieron oficial la fecha de lanzamiento para este próximo forum de Bad Bunny en color negro Y esto es para el 17 de agosto del 2021 Lo curioso de este release es que antes lo veíamos como que por región, como que Estados Unidos usualmente iba primero y después iba a otras regiones Pero me estuvo curioso que por ejemplo el 17 va a salir tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos, como en México Tenemos la información en los diferentes países Vamos a empezar por Puerto Rico Corillo, mi gente de Puerto Rico Tenemos hasta el momento dos opciones Hay una que no está muy clara, pero le voy a dar la que está clara y precisa Ahora mismo ustedes pueden ir a adidaspuertorrico.com Y que fue el mismo website que se utilizó para la Rosita, para la Poponi Rosita Para esta, es el mismo website De la forma en que va a funcionar, según las instrucciones de la página Es que a las 8 de la mañana El website se va a abrir para que ustedes entren su información Y contesten, perdón 3 preguntas sobre Bad Bunny Les van a hacer 3 preguntas, es la información que van a estar llenando Obviamente les van a pedir su size Y si usted gana, va a ser como que tipo rifa No sé si va a ser algo instantáneo, porque dice desde las 8 de la mañana Pero lo que entiendo es que usted llena la información Y si contesta las preguntas bien, pues entonces tiene el chance de comprarla Y les va a llegar un email Donde les va a dar la información de cómo poder comprarla No es tanto como la primera vez que usamos el website Que fue con las Rositas Con las Rosadas, pues tú, verdad, era como un release normal Primero llegaba a un landing page Y después pasaba a poder comprarla Y podía hacer la transacción Ahora es un poquito más tedioso Pero me imagino que es buscando, verdad, que esa página no se caiga Como pasó anteriormente La otra opción que tenemos es Que aparentemente la tienda Fresh Aquí en Puerto Rico hay una tienda, hay una boutique Que hace su propia ropa Es una marca de ropa que tiene su tienda Que se llama Fresh Y supuestamente va a estar llegando algunos pares ahí Al momento de grabar este video Aún no han dicho ninguna información Pero tan pronto la tenga Pues síganme en las redes sociales Que la voy a estar posteando por ahí Ahora bien, Estados Unidos Que también esto le compete a Puerto Rico Estados Unidos hay un montón de rifas abiertas Y pueden participar también por la aplicación de Adias Confirm Pero la realidad del caso es que Obviamente Puerto Rico puede participar Con una dirección de Estados Unidos Pero a la misma vez hay muchas boutiques Las mismas boutiques que vendieron las Bad Bunny Rosadas Que ustedes estuvieron pendientes de esas rifas Pues son la mayoría de tiendas Las mismas tiendas que están haciendo esta rifa Las diferentes boutiques en Estados Unidos Como Social Status Como Packers Como Kif Todas esas van a estar siendo por rifas Si mal no me equivoco O sea, según lo que he podido leer No me quote específicamente en las tiendas Pero sí sé que hay un montón de rifas abiertas Para las Bad Bunny En el momento de grabar este video Yo voy a tratar de subir esto lo más rápido posible Para el momento de grabar esto En Estados Unidos tienen todas las rifas de boutiques Que usualmente venden este tipo de tenis Y por Adidas Confirm So Para Estados Unidos está bastante easy going Y ahora bien Ustedes Yo tengo mucha gente que me ve de México Y de México yo sigo una página para informarme Que se llama Laced Up Y postearon la La cantidad de tiendas O la lista de tiendas que van a estar con Verdad Vendiendo las Bad Bunny Y yo tengo entendido que allá Verdad El Back Door sucede Sucede en todos los países Y en Puerto Rico no tengo dudas tampoco O sea, que quizás vaya a pasar algo con esta tenis En Estados Unidos estamos viendo Mucha gente también con los pares So Pero Lo dejo eso Hago ese paréntesis Porque en los otros videos Como que mucha gente me dijo Preocupada Lo que pasa es que la hacen Back Door Entonces uno no tiene chance Aunque tú llegas a las tiendas Pero está bien Yo cumplo con darle la información Corillo Y lo del Back Door pasa en En todo Todo el mundo Yo Quiero hacer un video de Back Door By the way Porque pienso que eso es parte De De lo que Esta cultura Pero Pero este video es de Bad Bunny Y darle la información Para que usted pueda comprar Las Bad Bunny Yo se la voy a Seguir tratando de dar Y en México Va a costar 3 mil 3 mil 999 pesos O sea, 4 mil pesos Y van a estar disponibles Online En el website de Adidas También van a estar En la tienda de Adidas Original Santa Fe Adidas Original Perisur Oye, me disculpan Si estoy diciendo algo mal aquí Two Feet Under Amy 99 Problems Alive Soul Lost Y Laces Esas van a ser las boutiques Y las tiendas Que van a estar vendiendo Las Bad Bunny Las Forum Color Negro Allá en México Veo que tienen muchas opciones También México es bien grande Pero espero que la puedan Cachar también allá en México Pero en modo de resumen Corillo Como les dije En Puerto Rico Es bien importante Ese website AdidasPuertorico.com Ahí tienen toda la información Si no, como quieran Yo les voy a dejar el website En la descripción Para que vayan y chequen También Puerto Rico Pueden participar De las diferentes rifas Que hay en Estados Unidos De las boutiques Que envían a Puerto Rico Y también pueden participar En la aplicación De Adidas Confirm Siempre y cuando Usen una aplicación Una dirección Perdón De Estados Unidos Por ejemplo Yo tengo un amigo Que vive en Estados Unidos Que vive en Estados Unidos Yo puse la dirección De él Tiene que ser Con un número De Estados Unidos Puse la información De él Y me dejó participar Y sabe Si gano Pues se lo envían a él Y él después me lo envía a mí Esa es la forma En que nosotros Puerto Riqueños Podemos participar En Adidas Confirm Si estás viviendo En Puerto Rico En el caso De Estados Unidos Es más o menos Lo mismo que en Puerto Rico Lo que pasa es que En Puerto Rico Pues también tenemos Este website de Adidas Aparte Y el rumor Y estamos ahí Aparentemente Que también Que va a salir en Fresh Pero en Estados Unidos Lo mismo Aplicación Y rifas Es la mejor forma De uno atacar esto Metiéndose a todas Las rifas posibles Y a ver cuál cae Y en México Pues ya les dije También el website de México Y todas las boutiques Que les mencioné Bueno Y Desde el punto de vista De yo acá viéndolo Ustedes saben Que yo tengo Los otros dos colores Si vamos a intentar Cachar la Cachar las negras también Pero siento que Este va a ser el color Quizás Que va a estar Más disponible En todo De los tres colores Esto viene Les dije que les quería contar Sobre la historia La historia Aparentemente De esta tenis Es por el back to school Aquí en Puerto Rico Yo no sé cómo es En otros países Pero aquí en Puerto Rico Es bien Como que es bien notable Como que Ah Vienen las clases Pues me tengo que comprar Unas tenis nuevas Y usualmente Por el código de uniforme Usualmente terminan siendo negras Y por eso es que Cae perfecto con esto Yo se los había dicho Que quería ver Cómo encajaban Esto de que fuese negro Y el locker Con la tenis Y O sabes Un locker La escuela El negro Es por el back to school Mucha gente Estaba pensando Que era por Kobe O sea Por Kobe Bryant Y yo les dije Mira en verdad Es verdad Es mejor esperar Para ver que nos digan La historia oficial De la tenis Y considencialmente Pues la historia Fue otra Como les dije Como hace tres días Soltaron este video De muchos Nenes pequeños Corriendo en una escuela Haciendo ejercicio O sea En el parque En los salones En la cancha Y tenían puesta Las Bad Bunny En verdad El video quedó Súper Súper Exagerado Me gustó Un montón Pienso que Una forma Bien creativa Y bien exagera De darle promo A esta tenis O sea La historia detrás De esta tenis Del color Me gusta Me gustan Un montón So Que Por eso era Que era importante Esperar por la historia Oficial Corillo Incluso Al momento De grabar Estos Tengo entendido Vi par de posts Por ahí Que también Se están viendo Como que Guaguas escolares Con el logo De Bad Bunny Corriendo en la ciudad De Nueva York Esto parece Que va a ser Uno de los Releases Más grande De lo que tenga La tenis So Espero que La mayor Cantidad de gente Posible Pueda cachar la tenis Porque en verdad La vida Fórum de Bad Bunny Me gustan un montón Y quiero que Todo el que tenga La oportunidad De tener una Pues que la tenga Pero si Corillo Hasta aquí Toda la información Que tengo Yo espero que esto Les ayude Y les clarifique Si tenían alguna duda De cómo poder comprarla Bien importante Meterse esa rifa Atacar todas las rifas Que ustedes puedan Porque así Tiene mayor probabilidad De ganar So Métase a todas las rifas Yo soy Gabo García Me pueden seguir En las redes sociales Como el blog de Gabo Recuerda suscribirte Suscríbete Dale a la campanita Corillo Éxito Tratando de cachar Las Bad Bunny Forum en el color negro Nos vemos el próximo ¡Suscríbete al canal!